La verdad que sí, estoy lenta por ahí para responder, es porque la verdad que estoy sin dormir, estoy la verdad muy, muy estresada. Pero bueno, te comento así, rapidito. Hasta último momento, sí, los partes los dan de una a dos de la tarde, sí, en la presencia, digamos, en la visita. Hasta último momento, ayer a la noche, gracias a Dios, tenía los signos vitales estables, no tiene perforado ningún órgano. Bueno, la bala, como bien dijo José, creo que es este chico, está alojada atrás de la nuca, en un músculo, donde seguramente el músculo, según los médicos, se va a encargar de encapsularse. Y por el momento no lo quieren tocar, ¿por qué? Porque si los signos vitales y su mejora siguen avance, hoy, como dijo él, le sacan el respirador para probar a ver si por sus propios medios puede respirar. Lamentablemente, bueno, lo que destruyó el recorrido de la bala, a medida que va bajando la inflamación, porque tiene la tráquea desplazada hacia un costado, justamente por el impacto de la bala y la inflamación que esto produjo, produjo un tal enema, sí, por el derrame de sangre, digamos, que se produjo de una vena, y bueno, está preocupado el médico por ese fuso edema grande que tiene abajo del cuello. Pero bueno, está en observación, en progreso, y bueno, Dios nos ayude y que salga todo bien, ¿no? Ahora, Miriam, repasábamos un poco cómo venían siendo los últimos meses de Cintia, cómo se llega a lo que pasó el 25 a la madrugada. Este hombre, ¿cómo la secuestra? ¿Por qué la secuestró? Mirá, el tema es el siguiente, él se va, ella, justamente por la fecha festiva, ¿no es cierto? Se reúne con el hermano, con Matías, se iba a encontrar con la prima, algunos amigos de hace años, como para brindar por, justamente, la fecha festiva de Navidad. Y bueno, nada, entran, este, aparentemente al boliche, todo esto, a pesar de 400 mensajes, aparentemente, que mandó al antiguo celular para poder contactarla, cosa que ella, ya hacía cuatro meses, lo había restringido, ¿no es cierto? Lo había cambiado, digamos. Sí, exactamente, había, más allá de eso, también había pedido restricción, digamos, de eso, a pesar de eso, él violó todas esas restricciones, porque se acercó al domicilio en diferentes oportunidades. Y bueno, nada, este, ella sale de ese boliche, ¿no es cierto?, con la prima, con los amigos y demás, algunos se van y otros quedan. Y bueno, él la acompañó hasta el momento de que quedaron, creo que dos o tres ahí, por la versión que tengo. Los amenaza con el arma para que se vayan, lógicamente, uno de los amigos también que estaban ahí, la golpea, la nena cae de rodillas, tiene todas las rodillas cortadas, lastimadas, la obliga a subirse al auto, donde continúa con esa golpiza, y bueno, lógicamente, con el arma en la mano, apela a tirarle, según el informe médico, dice que realmente el hombre este apuntó al corazón a matar. Y por la lucha que tuvieron adentro del auto, fue una cosa de Dios, eso, ¿entendés?, el movimiento que ella ejecutó, desvía ese tiro y él le entra automáticamente por el pecho, pega en el esternón, sube, hace todo el recorrido alrededor del cuello hasta depositarse en la nuca. Miriam.